Hola, les habla Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 31 años. Y hoy les vengo a hablar a los venezolanos que se sienten que han sido abandonados, han tenido que aguantar la tiranía que existe en Venezuela por años y desesperadamente están llegando a las fronteras de los Estados Unidos o llegan como turistas y no saben qué hacer, pero sí saben que lamentablemente no quieren volver a Venezuela. Ustedes tienen derechos en este país. Por ejemplo, si ustedes piden el asilo político en los Estados Unidos, y esto se aplica a los que entran también por la frontera. Ustedes pueden ir haciendo lo que se llama una certificación laboral donde una empresa, una compañía pequeña o grande, los pide para la residencia al mismo tiempo que pedimos su asilo político porque es alternativa, se puede hacer al mismo tiempo y al momento que su petición laboral es aprobado se pueden hacer residentes de este país. Y estamos hablando de una persona que llega totalmente ilegalmente a este país. Yo puedo poner ustedes en posición al hacer su asilo que los mantienen legales acá y al hacer su certificación laboral de hacerse residente y ponerse en posición de empezar su proceso de residencia en aproximadamente año y medio a dos años. ¿Por qué es necesario? Si tienen temor de volver a Venezuela, pedir el asilo porque la certificación laboral no los mantiene legal. Venezolanos, ustedes quieren saber más de esto, comuníquense conmigo y yo trataré de ayudar a ustedes. Que Dios siempre bendiga a Venezuela y que pronto venga una libertad verdadera a ese país que yo quiero tanto. Los quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.